No es posible conformar una sociedad y lazos verdaderamente democráticos cuando la información es una mercancía que se controla, que se aprovecha y que funciona de forma asimétrica. Por lo tanto, el estatuto vino a jugar un rol claramente político para que el Estado intervenga como un actor central en esa regulación y para empoderar a los trabajadores de prensa. La lucha de nuestros días es el monopolio de la información y quién coloca la agenda de todos los días y en el país y en el mundo. Esto le quiero a ustedes transmitir como responsabilidad de los trabajadores de esos medios que la tienen y la reconocen, pero tengamos clarito que esta pelea, ¿qué ha sido? Porque si nos ponemos a pensar que lo que se discute es la radio y el canal con el control remoto, es una pelotudez, si nos podemos discutir, es más importante discutir otras leyes, las leyes que hacen al fundamento la participación de los trabajadores en la ganancia, estamos discutiendo millones. ¿Por qué con esta ley aparentemente inofensiva o no tan gravitante o media gratuita se produjo lo que se produjo? Este fue lo que partió el espinazo a la sociedad argentina. No hay forma de defender los derechos de los trabajadores sino por el dolor si la sociedad no está de acuerdo en que todos sean quienes merezcan vivir dignamente en esa sociedad. Y este grupo de capitalismo salvaje que también describió Cristina en el G20 es como el cáncer, no está contento con estar alojado en el hígado, quiere el hígado, el vaso, el páncreas, la columna vertebral, el corazón, la vena, la sangre y de esa forma se comporta. Y un ejemplo de eso es el grupo Clarín. No le importa tener el mejor diario, quiere también tener el papel y el papel mejor que los demás diarios. Y después controlar la asociación de canales y la asociación de cables y la asociación de productores de pulpa de papel y controlar la asociación de diarios y revistas y controlar la asociación de imprentas. Es como el cáncer y como todo cáncer se resiste a ser eliminado.